entonces tenemos la primera regla importante en esta exposición es que en una ecuación donde la variable está elevada a una potencia par y hacia 2 4 6 8 10 etcétera siempre habrán dos respuestas una de signo positivo y la otra de signo negativo bien bien amigos buenas noches buenas noches y vamos a hablar hoy de la ley de signos en la potenciación pero la potenciación desarrollada en ecuaciones lo que tenemos en esta ecuación del lado izquierdo tenemos una variable es decir una incógnita elevada al cuadrado y del lado derecho tenemos su posible solución un número entero lo que hacemos es cancelar la potencia al cuadrado en el lado izquierdo y al cancelarla tenemos que sacar raíz cuadrada en el lado derecho de la ecuación esto es lo que tenemos a la vista bien lo que sucede ahora es que al sacar raíz cuadrada en el lado derecho nos va a quedar como solución más 36 o bien menos 36 pero está bien que hagamos una aclaración 1296 le sacamos su raíz cuadrada y la calculadora nos dice que el resultado es 36 positivo pero la teoría nos dice que pueden haber dos resultados uno de signos positivo y uno de signos negativos vamos a probar la primera de las opciones es decir x es igual a 36 positivo en tal caso 36 positivo elevado al cuadrado nos debe dar 1296 vamos a utilizar a nuestra calculadora y vamos a decir 36 elevado al cuadrado es decir 36 36 por 36 nos va a dar 1296 y ahí queda comprobado lo que esta igualdad nos está diciendo es que si tomamos el 36 positivo y lo multiplicamos por sí mismo el resultado es 1296 eso lo podemos comprobar con la ayuda de una calculadora en cualquier momento pero qué va a suceder cuando tenemos como una de las soluciones para la variable el número 36 negativo teóricamente 36 negativo elevado al cuadrado nos va a dar 1296 bien y de lo que se trata en este caso en la última instancia es decir si multiplicar menos 36 por sí mismo decir menos 36 por menos 36 nos dan 1296 y vamos a ver que efectivamente negativo del primer 36 por el negativo del segundo 36 nos da positivo que es el positivo de la respuesta y 36 multiplicado por 36 aquí lo vamos a desarrollar a los ojos tendremos 36 con signo negativo encerrado entre paréntesis elevado al cuadrado nos da efectivamente 1296 de signo positivo y comprobamos así esta primera regla